Bueno, bienvenidos a este programa de conversando, hoy estamos con el doctor Cirano Cardona Arboleda, el padre del edil Cirano Cardona que también aquí está en cámara, el doctor Cirano Cardona Arboleda es abogado, nos va a colaborar en este programa dando sus conceptos jurídicos de lo que está pasando en Colombia sobre el túnel de la línea que vamos a tratar el día de hoy y sobre los abusos policiales que se han cometido y las situaciones policiales que se han cometido y todas las asonadas o lo que ha pasado con el vandalismo también aquí en este país. Bienvenido doctor Cirano, primero saludo por la edad, saludo al doctor Cirano Cardona Arboleda, bienvenido abogado, ¿cómo está usted? Muchas gracias, le agradezco mucho la posibilidad que me brindan para expresar algunos conceptos sobre algo de la actividad de la actualidad y desde luego ya me dijo que ha sido precisamente la persona encarregada de hacer este importantísimo contacto a usted en su programa conversando, desde luego muchas gracias y le espero que un saludo muy atento, muy cordial a su audiencia, pues le sirva para pronto reflexionar sobre los conceptos que yo tengo de algunas cosas sobre las cuales lo vamos a reverir. Bueno, gracias doctor Cirano. Ahora sí con el doctor Cirano la siguiente versión, la que compartimos aquí en Bogotá. Doctor Cirano Cardona, bienvenido Edil. Buenos días Jorge, a toda su familia, a toda la audiencia, a su gente trabajadora y a todos en Conversando, cuidándonos. Sí, toca, toca, toca cuidarnos porque todavía no se ha ido este problema que tenemos y esperamos que muy pronto salgamos de esta situación. Vamos a ir a una pausa, mientras vemos la pausa y regresamos ya para entrar a los temas. Primero abordemos el de la, el túnel de la línea, el medio túnel de la línea digo yo porque es que solo en un sentido, después de tantos años solo se inauguró un sentido, entonces yo quedé perdido, para mí sí fue una gran sorpresa ese tema. Pero bueno, ya con el abogado llegaremos a, a tener algunas soluciones, entonces vamos a la pausa y ya regresamos. Los regalos navideños y la decoración de esta bella época ya no tiene que comprarlos. Fórmese con esta oportunidad de negocio. Campaña del Ministerio de Cultura y el programa Manualidades Productivas. Aprenda a hacerlos con bisutería, pañolensi y fomi, completamente gratis. Inscríbase a los cursos virtuales. Llene su formulario. Cupos limitados. Llame 218-0699-322-241-8546. Página web www.santel.info. E-mail santelradiotv.gmail.com. Proyecto Comparte lo que somos, de Min Cultura y la Corporación Santel de Comunicaciones. Santel Radio y Televisión. Santel Televisión, innovación en comunicación. El canal de televisión, vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones. Con switcher a team, producción estudio 4K, Gibraltarje. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Sonido Televisión, толecipo shit, bottonla, Bueno, bienvenidos entonces, bueno, entremos con el tema, yo hago una pequeña introducción de ese proceso El túnel de la línea hace más de muchos años, los que ya tenemos cierta edad hemos estado yendo de la construcción de ese túnel para pasar la cordillera central por allá en 1913, dice el artículo que tenemos y lo que hemos consultado se intentó empezar con una compañía francesa, esa compañía francesa alcanzó a ser una parte, unos 300 metros de penetración y al fin ese proceso no se llevó a cabo, aquí tenemos como el texto que especifica eso ya para el año, pasando todos los años y todo este proceso, por allá en 2008 más o menos se dio el contrato nuevamente y por 629 mil millones de pesos que aparecen acá ya vamos a ver en qué valor terminó y cuánto costó tenemos el comparativo de otros túneles en otros países con las, digamos, inclusive mucho más largos que costaron mucho, 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 mucho menos y se realizaron en mucho menos tiempo por ejemplo, el túnel de Lear, es allá en, no recuerdo si es el país, a ver pero bueno, la longitud son 24, 24 mil 500, 24 mil 510 metros tiene unos túneles de ventilación, empezó en 1995 y acabó en el año 2000 o sea, en 24 kilómetros se gastaron 5 años el costo del precio costó el túnel 135 millones de costo metros lineal costaron 135 millones de dólares el costo por metro lineal del túnel fue 5500 dólares por metro bueno, aquí está comparativamente con el, con el, con el que hicimos acá entonces 5 años, 150, 150 millones de, 150 millones de, 150 millones de, 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 de euros pareciera que fuera, que esto fue en Europa entonces, y, y por 24 kilómetros, o sea, 3 veces más que este ah, y si no estoy mal, creo que es de doble, doble calzada o sea, ida y regreso o sea, eh, todavía con más, con más argumentos de ese tema tenemos otro, otro, otro texto otro, otro túnel de referencia ahí para, para comparar otro túnel en otra, en otro país o creo que esa es la referencia bueno, digamos que ese lo vamos a tomar de referencia eh, el de aquí cuánto costó entonces cuál fue el precio final eh, que, 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 que nos, que nos salió y eso es lo que vamos a hablar eh, bueno, dice que el túnel costó aquí perdón en el segundo párrafo dice que costó eh, para el 2014 el túnel ya ascendía a 600 mil millones de pesos equivalente a 185 millones de dólares para el 2018 hasta el 2019 bueno, ahí está más o menos ese, ese costo pero el costo total, cuál fue de final bueno, ya, ya lo miramos ¿cuánto? entonces al final dice que costó 2.7 billones de pesos eh, comparativamente con lo otro pues nada que ver eh, son 8.6 kilómetros eh, bueno digamos que esa es como la pequeña introducción que tengo yo quisiera darle la, la, la posición al abogado ah, y el tiempo de duración, ¿no? entonces, doctor Arboleda doctor Cirano Arboleda eh, Cirano Cardón Arboleda eh, yo quisiera que usted introdujera este tema y nos planteara su posición respecto a esto muchas gracias sigue doctor Cirano sigue doctor Cirano está muteado su micrófono tiene que prender el micrófono espere que está muteado el micrófono ya, ahora sí me permito al hacer referencia al túnel de la línea pues para decir algo que que la gente creo que no sabe el túnel es una obra que se quiso desde hace casi un siglo yo tenía tal vez 5 o 6 años de edad cuando visitando la finca de mi abuelo en la bella una vereda de Calarca me mostró un mojón un mojón es un punto un hito una cuestión que hacen allí una marcación del lugar por donde iría a pasar los rieles ¿no? estaban extendiendo los rieles que venían de Salento para este lugar de Calarca que cruzaba por ahí para seguir al túnel de la línea se hablaba del túnel de la línea pero era un túnel para el ferrocarril no era el túnel para este carretable que hoy inauguramos sino para la línea porque fue una época en que se estaban expandiendo las redes de las vías férreas ¿no? porque lo que iba a pasar por ahí era el tren nosotros empezamos el tren porque el tren siempre ha sido un vehículo más económico de más abarque para cuestiones de la carga en fin que era verdaderamente útil para lo que se estaba pensando que era unir desde el río Magdalena hacia Buenaventura ¿no? esa red que la necesitamos mucho para el comercio bueno esto es parte de la historia de la que conozco yo tuve la oportunidad porque yo nací en 1928 y ya para esa época ya estaban pensando los gobiernos de antaño en construir ese túnel desde esa época se estaba pensando en la necesidad era vital y fue vital y será vital para el desarrollo de la economía de nuestro país eso en cuanto parte de historia ahora ¿por qué? que es una crítica que uno hace desde el punto en vista de la economía se pensaba pues en una cuestión que no fuera muy costosa y que cargará bastante entre más cargará mejor y la carga por ahí la más barata pero resulta que en el tiempo y en el espacio y la vida hay sociedades que se dedican al enriquecimiento entre esas pues están el capitalismo salvaje que yo llamo que no piensa sino en la utilidad en ganar más y más y más no importa los prejuicios que se cause al resto de la humanidad pues aquí se vio eso cuando se hizo el descubrimiento del negocio del petróleo ¿no? en esa época entonces el petróleo teníamos que venderlo ¿no? porque era un combustible luego cuando se crearon las grandes factorías de vehículos entonces suplantaron ¿no? el tren en ese momento ya no era un túnel para el tren sino vamos a hacer carreteable porque hay que vender el petróleo y hay que vender vehículos entonces lo que tenemos que hacer no es túneles para férreos sino túneles carreteables ahí ya se está aumentando el costo de ese túnel porque había que hacer bien la carretera en esa época calculen ustedes se hacía la carretera y entonces se hacía un túnel parecido creo que más económico pero ellos pensaban era en el negocio del petróleo y en el negocio del transporte y en el negocio para sus vehículos entonces miren cómo modifica una situación económica una cuestión ya de una obra de ingeniería que se empezó con mucho tiempo atrás para haberla hecho más económica en todo caso eso es como historia pues como para hacer un análisis de lo que sucede muchas veces con las obras que se empiezan a hacer y que al final hay que cambiarlas y esta obra del túnel de la línea pues es maravillosa es un espectáculo que la persona que llega como turista va a contemplar con mucho regocijo y con mucha esperanza de pronto de que en sus territorios que necesiten también obras de esta naturaleza pues las miren las contemplen y vean que es un portentoso es un portentoso hecho que la ingeniería nuestra ha logrado desarrollar esto por ejemplo comparándolo con los demás túneles que ya conocemos y que hay en el resto de Latinoamérica pues es mucho más grandioso túneles de más de 8 kilómetros y en las condiciones tecnológicas de que se hizo pues aunque muy costoso para los economistas esto es una cosa gravísima de lo que costó debido a tantos inconvenientes que le prestaron por las artimañas de la gente que le gusta ganarse la plata no muy santamente entonces lo paraban cada que querían para mejorar el contrato para revisar esto y aquello y desde luego tuve una oportunidad de hacerlo por el sitio en donde se hizo la obra que tenía unas fallas desde luego y había que subsanar todas estas cosas era una parte de mucho valor ambiental por las aguas que se producen allí en esa zona en fin tenía muchos reparos y se le siguieron haciendo todavía la gente ha criticado los medioambientalistas desde luego que esa obra se haya hecho ahí a un gran costo medioambiental porque el perjuicio que le causaron a la naturaleza pues ha sido muy grande y con una afectación para una población aquí en el Quindío entonces yo creo que el túnel hay que hacer un poco de comparaciones digamos la obra maravillosa el costo tan grandioso que se suplantó este esto suplantó una red férrea que haría más barato el transporte pero bueno esas son las cosas de la vida y de los sistemas que nos gobiernan y de la economía por esa parte pues yo creo que es lo único que puedo aportar de conocimiento que tengo de esta cosa que debe conocer todo el mundo gracias doctor Cirano muy amable por su aporte pues yo pensaría que con el túnel que lo comparamos y otros túneles que se han hecho son obras portentosas el que acabamos de ver es de doble calzada son 24 kilómetros tres veces más y también atravesando todos los Alpes o sea que también tuvo que haber fallas y fallas geológicas y todo eso se superó y el costo pues mucho mucho menor entonces pues bueno y en mucho menos tiempo entonces doctor Cirano Cirano Edil sus aportes a este tema Edil Cirano gracias Jorge pues en primer lugar ya se ha escuchado una versión histórica se ha escuchado los daños y perjuicios que ha podido causar y también se escucha pues la necesidad de haberlo tenido que no en un país donde pues ya también escuchamos como fluye una obra que cambia con el tiempo por las situaciones que se vive si es verdad aquí dejamos a un lado el transporte férreo dejamos a un lado el transporte navegable y hoy en día pues tenemos que afrontar la situación frente a un transporte vehicular que lamentablemente conlleva a un incremento en todo en la parte económica para subsanar las dificultades que se van acrecentando para el transporte para la intercomunicación el túnel pues son 60 obras y entre las cuales hay 25 túneles se habla específicamente del túnel de 8.9 kilómetros pero esto la obra en general costa de 60 obras entre las cuales vuelvo y repito 25 túneles y el resto son unos 30 35 viaductos es decir esta cordillera central se atraviesa y se hacen unas grandes obras uno desde el punto de vista de ya hoy en día la necesidad desde el punto de vista de la atracción pues la acepta como tal pero sin dejar a un lado siempre lo que hubiésemos querido tener y que hubiera servido más para el pueblo colombiano y para la economía que es mantener la línea férrea el transporte férreo que lleva inclusive carga más cantidad de elementos de materiales comercializa y atraviesa también todas las montañas y los ríos en fin de tal manera que pues a uno lo único que le queda es que ojalá esto no vaya a terminar o vaya a proseguir con lo que se hace solamente para el pasado yo siempre he manifestado que aquí se hacen las obras para el pasado aquí no se futuriza porque cuando ya se llega a una obra y se culmina ya el cuello de botella en el caso de la malla vial está dado en el momento en que se culmina vuelve otra vez a generarse otro problema y eso ha sucedido en nuestro país se hacen las cosas a medias no se piensa en ampliar las cosas sino que en primer lugar se trata de solucionar como parte estratégica de inclusive en esos casos si de verdad de mucha politiquería aquí en los anteriores gobiernos hubo y se presentaron muchas propuestas para llegar al campo colombiano y al día de hoy esas vidas terciarias no se ven uno no encuentra por donde están ejecutándolas y el campesino mantiene aún hoy en día pues con la necesidad de poder sacar sus productos o dejarlos que los productos se pudran o se caigan al piso porque no hay manera de sacarlos entonces aquí hace falta de verdad puede existir la planeación pero no existe el compromiso serio de responsabilidad seria de hacerse en los tiempos determinados el costo del túnel de la línea de esa mega obra también se sobrepasó y para nadie es desconocido que fue un negocio un negocio y donde duramos 12 años 13 años aproximadas duramos 15 años de una obra que se planteó debería haberse culminado hace 8 años entonces la verdad que eso es de lamentar hoy en día pues la gente nosotros vivimos el día a día y entonces si hoy sucede algo fuera de lo normal entonces o bien protestamos o bien aplaudimos al otro día ya se ha apaciguado todo y continúa una vida supuestamente normal y eso sucede con el túnel con el túnel nos encontramos ante un hecho que costó mucho dinero porque es cierto que los sobrecostos son fuertes que tuvieron que negociar con estos contratistas inclusive cambiar alguno que llegó en su momento pero sobre la base de un sobrecosto y nosotros el pueblo colombiano que somos los que pagamos todos pues lelos quedamos tranquilos no avanzan las cosas para saber quienes son de verdad culpables en una obra de esta naturaleza y ahora lo que se limita uno es a que esta maravillosa obra pues se convirtió en un paraje turístico y resulta que de todas maneras en la parte de la economía nacional pues ha tenido un costo fuerte ojalá como dije en el inicio esta obra perdure y en realidad nos sirva eso es lo que tengo que manifestarle Jorge ya la conocí pues en los la obra es en el sentido de el occidente hacia el centro del país y es es majestuosa pues atravesar una cordillera en 8.9 kilómetros pues no es fácil pero si sabemos y usted ya hizo la comparación nos trajo la construcción de del túnel allí en Europa y pues para nadie es desconocido en nuestro país que somos que hay una cultura aquí de negocio y ese negocio mientras los contratos estén supeditados casi que al contratista que es quien pone a veces el dinero o se rebusca para tener el dinero o demuestran una capacidad que a veces no la tienen que eso también se vio dentro del proceso este por una ley 80 que solamente le sirve a los grandes monopolios una ley 80 que a los ingenieros los ha dejado solamente para ser obreros porque con la ley 80 los únicos que se dedican son los que tienen en el papel inclusive porque de pronto no lo tienen ni en el banco pero soportan con los papeles para poder entrar a contratar a mi me parece que esa ley 80 no ha sido en realidad la solución a lo que vivimos cada día en peor estado que es la corrupción la ley 80 antes ha servido para que se enriquezcan más unos pocos y para que se conviertan en obreros de esos pocos los pequeños ingenieros que tenían alguna posibilidad de generar o ampliar empresas entonces pues si tiene el túnel es maravilloso ojalá nos sirva los colombianos sirva para aminorar tiempos para ojalá los costos pues no se incrementen pero si necesitamos que el pueblo colombiano levante la mirada a que debemos ser más debemos tener mayor defensa del patrimonio nuestro y por lo tanto de ser mayor de un día gracias gracias edil yo quisiera solo es que a mi todavía no he entendido o no entiendo edil porque se hace en un solo sentido es que es increíble que o sea de Bogotá ir hacia hacia el occidente hacia su hacia Armenia o hacia Cali o hacia Buenaventura donde tanto donde tanto mercancía y negocio hay de aquí para allá no es necesario otro no era necesario que el túnel fuera de doble calzada esa parte si todavía yo todo el tiempo estuve convencido de que era un túnel que iba y venía y cuando lo inauguran inauguran medio túnel y a esos costos y en ese tiempo o sea realmente es lamentable usted que piensa doctor el abogado a ver en verdad que queda como una sensación de que fue una obra incompleta que le falta un brazo eso es obvio y lo tienen que ver bien como tú lo anotas pero eso creo que obedece más ya desde el ángulo de los ingenieros en que el sitio donde se colocó esta obra pues es muy difícil por las fallas geológicas que tiene y se puede prestar a dificultades posteriores por los fenómenos naturales entonces yo creo que allí lo que miraron fue eso evitar de pronto problemas estructurales en la obra porque el terreno es demasiado difícil cuando parece que empezaron a llevar a cabo la obra no alcanzaron a hacer esos cálculos y que los fueron haciendo fue en la medida que iban desarrollando la obra porque los iban descubriendo es decir parece que los estudios no de la ingeniería en ese momento no estaba tan avanzada para mostrarle a la verdadera realidad de lo dificultoso que era hacer eso allí es que desde ahí se contempla como una obra grandísima extraordinaria para la ingeniería es decir es que es casi imposible haber realizado eso allí y por eso tuvieron que digamos digo yo economizar pues un túnel y dejarlo solamente unidireccional yo no le veo otra cosa y nos dejó esa sensación que tenemos un túnel manco si 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 bueno pues si pues yo no se yo eso no conozco y no se pero los alpes los alpes por allá donde hicieron ese otro tan grande no presenta los problemas o sea que en Europa son privilegiados pues no se quedan esas dudas aquí de este tema no se si tengamos alguna más información ahí en cámara en producción para que la mostremos sobre este desarrollo algunos diagramas y todo este tema del túnel que se puedan mostrar ya miramos ¿hay alguna cosa más? bueno sí señor dígame se dice que es que en este sector la cordillera occidental tiene más de ocho fallas geológicas tiene más de ocho fallas geológicas sí y manifiestan también que que tiene la segunda falla más compleja del mundo en este sector de los túneles carreteables en el mundo entonces esa es una versión técnica que manifiestan a partir del ministerio del transporte pues sí se aprovecha que uno no sabe eso para poder poder decirlo sí bueno vamos a ir a una pausa y entramos a los temas de 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 seguridad y todo lo que ha pasado en estos días ya regresamos entonces los regalos navideños y la decoración de esta bella época ya no tiene que comprarlos fórmese con esta oportunidad de negocio campaña del ministerio de cultura y el programa manualidades productivas aprenda a hacerlos con bisutería pañolensi y fomi completamente gratis inscríbase a los cursos virtuales llene su formulario cupos limitados llame 218-0699 322-241-8546 página web www.santel.info email santelradiotv arroba gmail.com proyecto comparte lo que somos de Min Cultura y la corporación Santel de Comunicaciones Santel Radio y Televisión Santel Televisión Innovación en Comunicación el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos ferias convenciones con Switcher Latín Producción Studio 4K en la Palle producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología realización creativa de videos comerciales didácticos educativos institucionales www.santelradio.com www.santelradio.com bueno vamos a ver el problema que se ha presentado en estos últimos días vamos a ver algunos videos que tenemos para apoyar esta charla e iniciar con esta conversación entonces rodemos los videos de lo que ha pasado para que los podamos analizar entonces yo le pido a producción que hagamos eso por favor ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Bueno, pero sigamos rodando los otros videos que tenemos ahí Los otros, pues para verlos y después vamos a irlos analizando Entonces yo le pido a producción que lo ruede, por favor Por favor, como pueden verlos Esa es la esencia de la de la de esta. Esa es la esencia de la de la de esta. Esa es la esencia de la de esta. Esa es la de esta. La de esta. ¡Suscríbete al canal! 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 Ha sido señalado constantemente por sus malos operativos que realizan, por los abusos policiales, por los señalamientos, persecución hacia la comunidad, el maltrato tanto físico como psicológico. Este es el resultado del dictamen médico, trauma facial bucal, trauma cráneo encefálico, lesión en tejidos blandos, lesión en abdomen y miembros inferiores. Los líderes sociales de la localidad 19 se darán cita nuevamente hoy a las 4 de la tarde frente al CAI para exigir justicia. Y que se tomen... ...de Julián, un habitante del barrio La Soledad que grababa el momento en que la policía se enfrentaba con los manifestantes que protestaban por el asesinato de Javier Ordóñez por parte de la policía. Incesantemente le pedía a este policía que empuñaba una escopeta calibre 12 que no le apuntara a los manifestantes, pero la respuesta del policía simplemente fue cargar nuevamente el arma y disparar. ¿Por qué va a dispararse, tío? Mientras otros ciudadanos se unían al clamor. Tienen un uniforme colombiano, de verdad, somos colombianos, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Después de más de dos minutos de gritos pidiendo parar la violencia, el policía voltea su mirada contra Julián. Lo vuelve a desafiar con su mirada mientras apunta nuevamente hasta que razona y baja el arma. Señaló porque se dio cuenta que yo estaba señalando y le estaba diciendo al policía que bajara la escopeta, que eran personas desarmadas, que ellos tenían cascos para protegerse contra las piedras y ellos no tenían, las personas no tenían nada con que defenderse. ¡Eso baja el arma! ¡Eso baja el arma! Pero rápidamente vuelve a apuntar y a disparar. ¡Baje esa escopeta! ¡Por favor! En ese momento, la policía se dispersa, se escuchan más disparos y llegan motorizados con la intención de atropellar a quienes se encontraban lejos de los manifestantes. Julián, en medio de la confusión, graba como estos policías en moto arremeten contra las personas. ¡Eh! ¡¿Quién me va a llevar?! ¡Eh! ¡¿Quién me va a llevar?! Ellos mismos intentan capturarlo y se corta la grabación. ¡¿Quién es tu asunto no?! Llegan unos motorizados por esta calle, como 20 motorizados de a dos cada uno en una moto y se suben a la anden y arrollan a mi amigo que está atrás, que se alcanza a ver hasta ahí el video porque yo me volteo y alcanzo a ver quién lo están arrollando. Este otro video, grabado por una mujer desde su ventana, muestra como cuatro uniformados intentan llevarse a Julián mientras lo golpean. ¡Asesinos! Del otro lado de la calle, en un video que circula por redes sociales, este policía, quien para ocultar su número de identificación usa su chaqueta al revés, agredía a la ciudadanía con un palo. El video termina cuando el uniformado golpea con el palo a la persona que grababa mientras le explicaba que nada malo estaba haciendo. Bueno, ya vimos parte de todo este tema, claro, pues no vemos lo de las aszonadas porque también fueron graves, pero bueno, abogado, ¿usted qué piensa de toda esta situación? Yo tengo una denuncia personal que ya la vamos a mirar, pero veamos esta, esta, usted, doctor Cirano Cardona Arboleda, como abogado, ¿qué piensa? ¿Qué pasa? En mi consideración, la situación que se ha presentado es deplorable, desde todos los puntos de vista, eso no debiera haber sucedido, pero bueno, el hecho está cumplido. Entonces, lo que yo me he puesto a analizar es que el pueblo colombiano está muy resentido con el Estado y la policía es una imagen del Estado, la más representativa, la que más actúa, la que más necesitamos. Y el pueblo colombiano sabe que el policía es nuestro amigo, el policía está instituido es para protegernos, y eso es lo que ellos compren de acuerdo a la Constitución, nos protegen en la vida, en nuestra honra, en nuestros bienes, día y noche. Eso es admirable, es una función insistituible, necesaria, que desde luego necesita posiblemente en alguna parte un mejoramiento, pero uno no es el técnico para eso, por la parte de conocimientos, porque esto hay que ponerle mucha psicología. El pueblo se le ha enquistado un malestar muy grande, porque no ha sido bien tratado, y esto no es de ahora, esto es de tiempo atrás, gobiernos pésimos, que el pueblo no de los merece, y que han abusado, al pueblo le han quitado muchos derechos, le han privado muchas libertades. Se le han negado muchos servicios, y uno se da cuenta, por ejemplo, en esta actualidad, padeciendo del desempleo, careciendo del pan de los hijos, viendo una educación maltrecha, obsoleta, que no está, que no está de acuerdo con el avance tecnológico, que perdió los valores, que se acabó la urbanidad, el civismo, la conducta buena, entonces ya los niños ahora aprenden más por la televisión, que es también pésima. Entonces, a mi juicio, el Estado está rodeado de muchas fallas, y yo no sé por qué las aceptan, pero la televisión es deshonesta, la televisión no educa, y eso el Ministerio de Educación como que no lo tiene en cuenta. El pensum sin historia, una historia de verdad, la historia del país está muy mal contada, politizada, hay que contar la historia tal como es, que se llengan el pueblo que tiene más derechos, que la nación Colombia es el pueblo, y el pueblo es el dueño de todos los que tienen subsuelo, y lo reparten muy mal, las regalías no las reparten al pueblo como la deben, que es la que le corresponde recibirla. Entonces, hay muchas cosas que de eso sí que había que comentar, y yo hago unos apóstoles por ahí en mi literatura y en unos libros que voy a editar, pero es eso lo que estaba diciendo, entonces todo ese resentimiento acumulado en el espíritu popular, es lo que hace que cualquier chispa que se presente, la puedan aprovechar para desfogarse, y entonces eso es lo que está haciendo hoy día esta juventud, que aprovecha la oportunidad de, como me dicen, de un desquite, y entonces se desquita con el pobre policía. El policía actuó mal, obvio, eso que hicieron con los doñes es inaudito, eso es inconcebible ver los dos uniformados ahí, y la forma como lo matan. Entonces, claro, la reacción tenía que ser esa, el pueblo no aguanta más, este Estado tiene que cambiarse, esa es la solución, cambiarlo radicalmente, el establecimiento abusó ya demasiado, entonces no podemos seguir tolerando esto. El pueblo levanta esa organización, un día de esto se levanta un líder y va a ver que esto va a ser una conflagración grave. Entonces, prevengámonos a eso, por favor, los que tienen ahora liderazgo, amainemos esta situación, pero entendamos que es que el pueblo está desventido por el maltrato que ha recibido por muchas décadas. Yo le pediría al Edil Cirano su conclusión sobre este tema, para que siguiéramos su conclusión, no final, pero sí su aporte a este tema que acabamos de empezar. Jorge, pues, sobre los hechos, pues, primero la actuación de los policías, pues es nefasta, es una actuación fuera de límite, se extralimitaron en su actuación, y es una actuación que se ha venido dando también de manera muy continua en muchas partes. Pero también hay otras cosas sobre las cuales ha faltado de los policías entender de pronto que la comunidad, de todas maneras, en cualquier momento, pues, si no la trato bien, y es que debe partir del policía en el instante en que debe actuar sobre el ciudadano. Según los casos, porque no es lo mismo ir yo a solicitarle el documento de identidad a ir a capturar un ladrón. Entonces, de acuerdo a la manera como se tenga que actuar, es que debe el policía estar haciendo su labor. De tal manera que, en este caso, y en estos casos que sobrevinieron luego de la muerte y el asesinato, digámoslo, de este señor Ordóñez, pues, la actuación de los jóvenes, pues, yo tampoco la justifico. Yo no soy partidario de que en el momento en que sucede un hecho de estos tan grave, pues, tengan que salir unos jóvenes que en realidad dejan mucho también que pensar, porque están dañando también la posibilidad de una buena protesta más adelante. Cuando salen estos jóvenes y que uno se da cuenta, ¿cómo es posible que lleven de una vez a esas protestas, lleven gasolina o combustible? O sea, ya van armados. Llevan de todo lo que uno ve dentro de la protesta, eso no llega por obra y gracia tampoco. Eso llega es porque lo llevan ya, o sea, al parecer se citan y acuden a esos llamados, y entonces se lanzan contra eso. Esta gente, estos vándalos, o sea, estos vándalos van a dañar la buena protesta, porque sí es necesario protestar, pero yo soy de los que manifiesto y lo he dicho ahí en el programa, hay que protestar por un cambio en la justicia. Y entonces uno dice, salgamos a protestar porque el Congreso de la República legisle de una manera en que la justicia verdaderamente cumpla esa función. Y aquí no se deje libre al delincuente, al de cuello blanco, como lo he dicho siempre, o al narcotraficante, sino que haya una justicia real, que en las cárceles el preso pague, porque estamos pagando un millón y medio por cada preso. Pero ¿quién de todos nosotros dice, salgamos y llenemos la plaza de Bolívar bajo una protesta para ese fin? O cuando hablamos del estado de la salud del colombiano, ¿cuándo hemos salido a protestar por el cambio de esa norma? En cambio, salimos por un hecho esporádico que es lamentable y lo que hacemos es una convulsión en realidad en donde se aprovecha la politiquería. Y ahí entran todos en esa politiquería, tanto lo que le he dicho a usted de los recalcitrantes de la izquierda como de la derecha, de ambas partes, porque empiezan a defenderse y empiezan a actuar desde sus extremos. Entonces, yo sí digo, Jorge, que mal hecho cuando salen unos jóvenes a cometer estos actos, porque están en realidad manifestándose en contra de quienes podemos salir a protestar, pero a exigir cosas de manera sana como debe ser. Sin ir a perturbar el orden público, sin ir a dañar los instrumentos públicos, sin ir a atentar contra el mismo policía, así dos policías hayan cometido ese asesinato. Y sí sabemos que en la policía hay cosas que deben tenerse en cuenta, porque a uno se las cuentan. Por ejemplo, el hecho nomás de que les pongan cuota de comparendos, eso va en contra del Estado Social de Derecho, porque están diciendo a la policía, si usted no trae esto, entonces no le damos permisos, o no le damos un día libre, o lo sancionamos. Esas cosas son muy mal vistas de parte de la ciudadanía y suceden en la policía. Esos hechos son los que hay que cambiar, porque aquí alguien, pues para cumplir las cuotas, entonces atenta el policía por cumplir una cuota, y esos son falsos positivos. Esas cosas son las que hay que cambiar, Jorge. Sí, pues yo tengo un ejemplo que me pasó a mí aquí, cuando estuve arreglando, poniendo, pintando, que usted ya vino aquí a los estudios, cambiando una ventana por otra, y arreglando los hinchapes del baño, y cosas de esas, sin hacer obra. Entonces, pues la señora vecina, porque cuando usted hace ese tipo de cosas, cambiar el piso y tal, pues usted hace ruidos. Entonces la señora se dedicó a llamar a la policía cada día, cada momento, cada instante. Entonces, un sábado, tipo una de la tarde, yo no sabía, yo pensaba que los sábados no se podía hacer ninguna obra, o hasta mediodía, y entonces la señora mandó ahí el documento. Vamos a ver el video de la parte final, donde el policía viene, le mostramos el, pues no vamos a ver todo el video, porque es bastante largo, le mostramos lo que estábamos haciendo. Tengo aquí los documentos en los cuales nosotros, la señora nos denunció ante la alcaldía. En la alcaldía fuimos, le mostramos que vinieron inspectores, y definitivamente, pues, obviamente en los dos casos, que los denuncias que ella puso, demostramos que no estábamos haciendo ninguna obra, si no era la adecuación de todo este tema. Pero el policía viene, como a la una y media de la tarde, y lo hicimos seguir de manera amable, para que mirara que no se estaba haciendo nada. Entonces me pidió el documento de identificación, y usted sabe que uno dentro de la casa no lo tiene ahí a mano, no sabía en qué saco ni en qué camisa estaba, al fin lo encontré, y cuando se lo fui a entregar, le dije, mire, esto aquí apareció, no sé qué, entonces enseguida me lo rapó, y me dijo que me tenía que poner un comparendo, porque no me estaba identificando, estando yo dentro de mi casa. Y cuando salió, entonces, pues yo, cuando me dijo que me iba a poner el comparendo, pues yo traté de coger mi cédula, y entonces me dijo que el hijo estaba pegando en la mano. Bueno, se inventó todo el proceso, que vamos a ver en un momentico, y al final, cuando mi hijo le preguntó por qué iba a poner el comparendo, le dijo que se quedara callado, porque si no, corría la seguridad de su vida, estaba en riesgo. Vamos a ver ese video, porque, 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 porque es lamentable, y después vamos a ver otro. Entonces, rodémoslo para que veamos el pedacito que nos interesa. ¿Vos a pegarle la mano, policía? ¿Vas a pegarle la mano? 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 Señor, ¿hasta qué hora se puede hacer ruido? Señor, ¿Hasta qué hora? Yo le estoy preguntando, yo le estoy preguntando, yo estoy preguntando, estoy preguntando, por mi seguridad, por mi seguridad, o sea que si él dice algo entonces están perdiendo la seguridad. Ah, o sea, es mi seguridad. Señor, solo le estoy preguntando, ¿hasta qué hora puedo hacer ruido? ¿Hasta qué hora puedo hacer ruido? Ah, pues madre. Pero el señor dice que por la seguridad que se aleje, porque si no, porque su seguridad quedó grabado. Ahí está. Listo, listo. Como ustedes ven, ¿no? Entonces, por su seguridad, porque preguntamos que hasta qué horas podemos hacer ruido. Resulta que yo averiguando con el doctor Selly que estaba en este proceso, que fue con el inspector de policía que me tocó, los sábados puede uno hacer lo que estábamos haciendo hasta las 5 de la tarde. Entonces, ustedes, yo quisiera pasarles su opinión de este tema. No me lo ponga en la cara como usted me lo pone. No me lo ponga en la cara como usted me lo pone. No sea abusiva metiéndome el celular en la cara. No sea respetuosa. No sea respetuosa. No sea respetuosa. Ustedes solo van a hacer... Sí, yo también, pero no me lo ponga en la cara. No me lo ponga en la cara. No sea abusiva. Bueno, listo. Ahí están los dos videos. La señora me pone el celular en la cara. Me lo pone durante varios tiempos. Entonces, es bien grave la actuación de ellos. Entonces, pues, ¿ustedes qué opinan de este tema? Ahí lo que hay es una actuación normal de la gente de la policía. Eso debería de que después de las 6 de la tarde no se le va a hacer a ningún vecino. Es que no eran las 6. Era la 1 y media de la tarde. Era la 1 y media de la tarde. Ah, no. Ya es ahora así. Ya es diferente. Pero además, también se estima en esas normas policías que unos decibeles, como que así se dice, decibeles... No, pero es que no estábamos haciendo... No se puede hacer ruedos muy exagerados por cuestiones del medio ambiente. No, 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 pero no. De pronto hay algún enfermo. En fin, alguna persona que no puede, por su delicadeza de salud, que le hagan mucho ruido. Esas son cosas que uno no puede, si no las conoce directamente, analizarlas así de un momento a otro. Pero el ruido no se permite de las 6 de la tarde en adelante. No, sí, sí. Sí, no, pero aquí eran unas adecuaciones del sitio, como normalmente se hacen, y no eran las 6 de la tarde, eran las 1 y media. Pero es que no estamos hablando de eso, porque yo tengo aquí la certificación en que demostramos, y las inspecciones de policía me dijeron que no, que definitivamente nosotros no estamos haciendo nada fuera de la ley. Es lo de la seguridad. Es que el tipo dice que, porque mi hijo le pregunta que hasta qué hora se puede, a la 1 y media de la tarde de un sábado, y el tipo le dice que se quede callado porque corre seguridad su integridad. Entonces, porque corre inseguridad. Entonces, o sea, yo no creo que esa sea la respuesta. Sí, en eso hace falta de parte de la policía, y se lo comenté anteriormente. Porque depende de lo que se va a hacer, el policía debe tener la comunicación adecuada con el ciudadano. Si yo como policía voy a llegar a todas partes de mal genio, o a exigir y no transo la cuestión en materia de comunicación, claro, estoy actuando mal. Por eso los policías tienen que seres amigos. Y una falla de ellos es que se han convertido, no en los amigos, no en el que llegue a un caso de esos, debe llegar como un ciudadano cualquiera, y de todas maneras, de manera diligente, y de manera educada, solicitar para verificar sobre los hechos, sobre la queja. O sea, que es diferente a cuando tienen que capturar un ladrón que lo cogen robando, y ahí sí hay que cogerlo y amarrarlo, como se dice. Pero en estos casos, los policías sí tienen que moderar su actuación. Segundo, yo sí noto que ahí el policía, ¿por qué no puede responder a una pregunta? O sea, deben responderle a una pregunta. Si yo le pregunto, señora gente, ¿por qué me quiere colocar un comparendo? Pero es que, claro Edil, y si usted mira, el tipo tenía mi cédula, yo sí me la identifiqué, pero aún así me quiso poner comparendo porque yo no me había identificado. Primero, además estaba dentro de la casa en ese momento. Dentro de la casa usted no tiene la cédula, si la tiene en un saco guardada, usted no sabe dónde la ha dejado en el día. Cuando usted sale a la calle, pues usted se la lleva y sabe dónde la tiene. Pero dentro de su casa, dentro de su sitio donde usted vive, y entonces la coge y le tiene que poner a uno un comparendo, porque le tiene que poner a uno un comparendo, así tenga la cédula y yo no se haya identificado. Entonces era a ponerle comparendo. Y cuando, no era por la obra en sí ni por el ruido, porque él no pudo comprobar, y lo que pudo comprobar era que sí estábamos cumpliendo la ley. Porque eso fue lo que comprobamos cuando, por eso me he demorado en poner el proceso, porque cuando nosotros fuimos denunciados, demostramos que no estábamos infringiendo la ley. Por eso los inspectores, dos inspecciones que nos puso, en ninguna de las dos hallaron mérito para el tema. Por lo tanto, yo estaba libre de cualquier cosa. Y me pide la cédula, y como no la encuentro, y me demoro en entregársela porque no sabía dónde estaba, mi señora fue por allá a buscarla, fue a buscarla, y al fin la encontramos. Entonces se la vimos, entonces dijo que no se iba a poner un comparendo porque no nos había identificado rápido. Y se sale a la calle, y entonces, y tiene la cédula en la mano, usted lo ve que tiene mi cédula, por lo tanto sí me identifiqué. Entonces, y me puso el comparendo, y cuando él le pregunta, entonces el tipo le dice que corre riesgo su seguridad. O sea, a ver, eso es, ese es el hecho. Eso, Jorge, por eso, primero, yo sí he manifestado que ese código que se denomina de convivencia es un código al cabalero. Es un código que ha servido para solamente aprovechar, elaborar comparendos y cobrar. Ese es el código de policía que tenemos hoy en día. Porque si se cumpliera, como dice el código, en la metodología que hay que llevar a cabo, y se logre entre el ciudadano y la policía la sana convivencia, pues sería maravilloso. O se logre, en realidad, que el vecino, la ciudadanía en general, no tenga que acudir a esa tarea de la policía, de estar yendo a una casa por cualquier ruido, por cualquier perro, por cualquier insignificante cosa, pues estaríamos bien. Pero ese código de policía, para lo único que sirve es porque cuando llega el policía, lo que hace, primeramente, es elaborar de una vez el comparendo. No perdona comparendo. Y resulta que lo primero que debería buscarse es la conciliación. Y si no hay conciliación, listo, proceda. Pero lo que hacen es llegar de una vez con el comparendo en la mano y pidiendo la cédula para elaborar. Y eso ha conllevado, además, eso ha conllevado que las inspecciones de policía estén completamente llenas de procesos. O sea, ¿cuántos miles de comparendos hay hoy en día para que los inspectores de policía, dentro de sus procesos, estén convocando a las audiencias públicas? Ese código de policía, en este momento, tiene que buscarse la verdadera relación entre el policía y el ciudadano. Y no la opresión del policía con el comparendo al ciudadano. Esas cosas son las que están sucediendo hoy en día que en realidad, pues, han hecho que se abuse, que se abuse de la autoridad. Porque para todo es un comparendo. Las personas no tienen derecho sino a que digan que si están en desacuerdo o no dentro del comparendo y que vayan y hagan dentro de los tres días siguientes sus descargos. Pero esa no es la misión policía. Solamente es llegar y elaborar comparendos. Si es un estatuto de convivencia, lo que se debe hacer es primero llegar a que no suceda el hecho, a evitarlo, a la conciliación. Y lo que se está sucediendo es que el hecho está sucediendo y resulta, la confrontación es con la policía. Puede cualquier persona estar cometiendo una contravención en su momento y al final resulta es la comunidad en contra de la acción de la policía. ¿Por qué? Porque no saben llegar a la comunidad. Ese sí es un problema grave de la policía. Bien, Edil, mire, ahí le voy a mostrar los resultados de la inspección de policía que tuve que ir de la inspección, sí, ahí en la alcaldía. Entonces ahí está el expediente donde salgo sobre ese ido de que no estaba infringiendo la ley en ningún momento. en los dos casos, tanto del doctor Selly, salga rápido, miremos la firma nomás, para no gastar tiempo que nos la vamos a leer. Entonces, ahí está la firma de Edil Rodríguez Delgado, que fue la inspectora y que me sobreseñó de ese caso. Y la otra, porque la señora me puso dos denuncias, la otra, miremos la otra por favor, donde también, o sea que yo no estaba infringiendo la ley en ningún caso. O sea, entonces, ¿por qué? Después, entonces tenía que ponerme un comparendo porque no me identificaba y yo me identifiqué. Entonces, y fuera de eso, entonces amenazan de muerte a mi hijo. O sea que, terrible este tema. Y en el otro caso que vimos de la moto, la señora me pone, porque yo como la grabé y todo eso, entonces primero era un comparendo. Mira, aquí está lo del doctor Selly, también me sobreseñé y tampoco soy culpable del tema. Entonces, lo que yo estaba haciendo aquí no estaba ni superando el ruido, ni estaba dentro de las normas legales y dentro de lo legal de mi actuación. Entonces, pero el policía viene, yo precisamente sabiendo que estaba legal, lo hago seguir para mostrarle y entonces el señor se pega de que me tiene que poner un comparendo porque no me identifico y no me identifico porque no encontraba la cédula. Y cuando ya la encuentro, entonces me pone el comparendo. Y como lo estoy grabando, entonces me la pone más difícil. Entonces es muy complicado así. Me pone el comparendo, pero yo después duré durante todo el año pasado yendo a averiguar el tal comparendo y nunca apareció. Pero sí amenazó a mi hijo de muerte en su seguridad. Entonces me parece terrible. Y luego la moto de tránsito, como yo la estaba grabando, como la grabamos en todo el procedimiento, denigra de que soy periodista, ahí no se ve todo eso porque no hay tiempo para eso, denigra de una cantidad de cosas, me insulta, me regaña y como la estoy grabando, entonces me inventa otro comparendo y llega una policía que llama después, pone el nombre mal equivocado y firma como si ella hubiera sido testigo de lo que pasó. Ahí aparece también en ese comparendo. Entonces, realmente la actuación de la policía es tenaz, es bien complicada. Pues como para concluir, ¿usted cree cuál es su conclusión final? De todo el tema, no solo lo mismo. Yo creo que lo que está faltando ahí es que el Estado, a través del Ministerio de Educación y de Cultura, en fin, que son los pertinentes allí, el UQE viene a toda la ciudadanía. ¿Cómo lo puede hacer? Muy sencillo. Lo que es la parte de convivencia y de urbanidad, que es lo más íntimo en la vida cotidiana, a través de los hijos y a través de los educandos, de los niños que estudian en la escuela o hasta la universidad. Que todo ciudadano esté permeado, de bien, de qué le son sus deberes, de cuáles son sus obligaciones, de cómo debe de vivir en su sana convivencia. Es que aquí no se... salen las leyes, salen las normas y solo creen que es para los abogados o para las autoridades. No. Toda la ciudadanía, no voy a decir que aprendan todos los códigos, desde luego, pero por lo menos lo vital en la cuestión de la cultura ciudadana, que es la urbanidad o que son la urbanidad, la convivencia, los derechos y los deberes. Eso es parte de un programa a gran escala que debe cumplir el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura. Entonces, por favor, así la ciudadanía sabe qué es lo que debe hacer y qué es lo que debe hacer. Si los acata, si eso debe de él, obviamente, la autoridad tiene que intervenir con buenas relaciones humanas. Por eso, pero en este caso yo acaté, ahí está demostrado que yo acaté y aún así fui atacado y aún así fui comparendado y aún así se me violaron mis derechos y se amenazó a mi hijo. Es al contrario. Por parte de mí hubo la cultura necesaria. Por parte de mí hubo el conocimiento. Por parte de mí hubo la urbanidad. En el video todo está clarito y él es el tipo es el que es un grosero. Es al revés de mi querido doctor. Cirano, doctor Cirano, dígame usted. Lo que pasa es que es la conclusión a lo que se refiere. O sea, la conclusión es que hay que buscar desde la institución educativa retomar lo que tiempo atrás se vino, se ha tenido. Porque no es por el hecho puntual, no, es por lo general en nuestra sociedad lo que está sucediendo. De un lado que hay que buscar una sociedad que en 15, 20 años tengamos con una gran cultura ciudadana toda la sociedad que entre todos sepamos que el derecho mío llega hasta donde inicia el del otro y que sepamos respetar las normas no en el caso suyo sino es que es lo general. Y de esa manera el mismo policía pues también se va a educar en esa forma. entonces cuando preste el servicio pues seguramente la policía no va a estar para reprimir sino en realidad para velar por la vida honra y bienes de los ciudadanos que es lo que está faltando ya hoy en día. Y en segundo lugar yo en la conclusión del día de hoy yo sí quisiera que ojalá pudiéramos hacer una gran convocatoria de protesta social para cambiar el sistema judicial. Uno mire aquí hay muchas cosas que se pueden hacer con la protesta que va a que va a servir pero para muchos años y no los derechos esporádicos lamentables. La protesta para que haya un sistema carcelario diferente para que haya un sistema penal diferente para que tengamos un sistema de salud diferente que cubra que todo esto cubra toda la ciudadanía y los gastos no sean por parte del pueblo colombiano y no sea un negocio nada de esto ni la justicia un negocio ni la salud un negocio ni el sistema carcelario un negocio eso es lo que tenemos que buscar los colombianos ojalá pudiéramos hacer esa gran cruzada que eso sí cambiaría en nuestro país y es el llamado que lo hago simplemente Cirano Cardona porque es ahí donde iríamos todos a converger sin extremos sino a lo colombiano la necesidad de que el gobierno cumpla con una reforma agraria es que necesitamos salir a protestar no por hechos esporádicos no porque el profesor del magisterio me diga hay que salir a protestar y entonces vayamos todos los alumnos y después cuando ya han negociado entonces se olvidan de la protesta o en las protestas que se dan o las mismas centrales de trabajadores salen a protestar por el salario mínimo pero no salen a protestar cuando vemos que hay injusticia no salen a protestar cuando vemos que el sistema de salud es caótico es un negocio porque ellos no salen a protestar todos los días por eso que llenemos la plaza de bolívar las plazas de todas las ciudades y le digamos a los congresistas a ver a dónde está o les llevemos a ellos el proyecto de ley digamos es que el pueblo quiere esta ley el pueblo no quiere que ustedes la hagan ustedes fueron elegidos pero resulta que ustedes están incumpliendo porque no están beneficiando al pueblo sino a los consorcios a los banqueros a los ricos entonces es ahí donde yo digo esa es la verdadera protesta y a esa me sumo yo y a esa acompaño yo y si toca liderar lidero yo pero a las protestas vandálicas no me le mido y le digo a la gente cuídense porque no se puede vandalizar porque eso nos cuesta también porque el dinero el que paga impuestos le toca pagar por eso así digamos que estamos en un estado corrupto pero de todas maneras nos toca pagar y si sacan un empréstito nos toca pagar entonces hagamos verdaderas protestas con un sentido social de cambio en nuestro país bueno muchas gracias les agradezco doctor cirano cardona arboleda y al doctor cirano cardona toro por haber estado en este conversando se nos alarga un poquito pero valía la pena hablar de estos temas muchas gracias y nos vemos en otra próxima oportunidad dentro de una semana en otro programa conversando desde desde aquí desde los estudios de Santel Radio y Televisión muchas gracias muy amables y a ustedes muchas gracias por su participación los regalos navideños y la decoración de esta bella época ya no tiene que comprarlos fórmese con esta oportunidad de negocio campaña del ministerio de cultura y el programa manualidades productivas aprenda a hacerlos con bisutería pañolensi y fomi completamente gratis inscríbase y a los cursos virtuales llene su formulario cupos limitados llame 218-0699 322-241-8546 página web www.santel.info email santelradiotv arroba gmail.com proyecto comparte lo que somos de Min Cultura y la corporación Santel de Comunicaciones Santel Radio y Televisión Santel Televisión Innovación en Comunicación el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos ferias convenciones con switcher a team production studio 4K Gibraltar producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología realización creativa de videos comerciales didácticos educativos institucionales STEM un software www.santel.info us www.santel.info www.santel.info urcupe Gracias por ver el video.